buenas noches aquí con el otro vídeo que les estaba comentando que iba a sacar y espero les resulte de utilidad de información y va relacionado con las bicimotos y las motos eléctricas que tanta ayuda están resultando ahora como medios alternativos de transporte ante el incremento bueno muy elevado de la gasolina queda poquito quiere bajar pero sigue siendo cara entonces la gente busca cómo transportarse y dentro de todo han aparecido estos medios que a muchas personas les sirven sean las scooters sea la moto eléctrica la bicimotos etcétera ahora está regulado si está regulado oye y por qué hablas de eso ahora ha salido una ley nueva aguanta vamos a para ir para resolver esa esa duda a comentarles que hace unos días y se me había pasado sacar este vídeo en la página del ep derecho justo sacaron esta nota y yo dije oye interesante a de qué va esto voy a leer un poquito para poder compartirlo con ustedes entonces vamos a dar lectura primero a esta parte ojo que la derecha también como una infografía que como una síntesis de información más o menos pero vamos escuchando ante la incorporación de las nuevas tecnologías en industria automotriz y el incremento de las importaciones de los vehículos eléctricos lo cual se agradece me parece buenísimo el mtc ministerio de transportes y comunicaciones actualizó la clasificación vehicular del reglamento nacional de vehículos el rnb a través del decreto supremo 019-2018 publicado en el diario oficial del peruano por ende surte efectos alguien me irá oye ese es el 2018 si es el 2018 si buscamos en google el decreto supremo 019-2018 los va a llevar aquí y en extenso le hablar un montón de cuestiones acerca del transporte no así como se dan cuenta no sólo contempla el tema de las motos eléctricas o bicimotos sino mucho más pero acá está la versión extendida y yo le voy a narrar una versión un poquito más en síntesis orientada justo al tema de estos dos vehículos de aquí a la derecha ojito 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 entonces se incorpore la categoría l unidades menores de dos o tres ruedas y cuatriciclos que circulan en las vías públicas terrestres de la clasificación vehicular a la potencia de las bicimotos y motocicletas eléctricas baja que si bien es cierto que ya se encontrarán clasificadas no se distinguía por su fuente de energía ahora sí se reconoce por la fuente de energía eléctrica también a estos medios de transporte alguien entonces también me preguntará oye y eso si está el 2018 entonces ya aplicamos una aplicada porque a mí no me piena ajá vamos a ir por partes eso eso lo vamos a comentar al final del vídeo no se preocupen vamos a ver primero lo que se indica en la norma clasificación las bicimotos son aquellos vehículos automotores están aquí a combustión o eléctrico que cuentan con un motor de baja potencia y la bicimoto no excede de 50 kilómetros por hora se encuentran clasificadas en la categoría l1 y así hay motocicletas que también son vehículos automotores pero a diferencia de las bicimotos pueden presentar una velocidad menor o mayor a 50 kilómetros por hora y según la potencia se clasifican como categorías l1 o l3 ok como les he dicho esta actualización de la clasificación vehicular ahora permite reconocimiento de la potencia eléctrica de bicimotos y motocicletas ajá sin distinguir a ningún vehículo que posea otro medio de propulsión como la energía solar atentos con los detalles aquí entonces esta es la parte que ya se pone un poco denso el asunto pero tengo que decírselo documentación estos vehículos deben contar con placa de rodaje y tarjeta de propiedad que se gestionan ante la sunar el soat que debe contratarse con cualquier compañía de seguros y el certificado de inspección técnica vehicular sólo para l3 cada cuatro años acá entonces la bicimoto requiere mi certificado de inspección técnica no porque es l1 y dice sólo para l3 la bicimoto no requiere inspección técnica ajá además los conductores de los referidos vehículos deben contar con una licencia de conducir b2 que se puede gestionar a partir de los 18 años de edad en la autoridad de transporte su jurisdicción ajá en el caso de lima la responsable en la municipalidad metropolitana de lima y debe seguir tu trámite regular ok ahora cabe destacar que cualquier fabricación o ensamblaje de un vehículo automotor tiene que efectuarse las plantas autorizadas por el ministerio de la producción qué pasa si yo he construido la moto en mi garaje no pues esa no vale según lo que indique esta norma no de esta forma queda prohibida la fabricación ensamblaje o modificación artesanal de vehículos como las bicicletas convencionales a la que se instala un motor a combustión como esta bicicletita que todo es a veces que es una bicicletita y de tanto en tanto no se empiezan a acelerar nomás y yo digo oye qué pasó ya esa bicicleta quedan proscritas es decir no vale no se debería permitir su uso alguien me dirá y yo lo entendería con justa razón oye oye yo tengo mi mi bicimoto artesanal hace muchos años y nunca me han dicho nada yo entiendo que es un tema que lo que dice la norma versus si la aplican en la realidad o no yo lo comprendo ojito es una complicación porque potencialmente puede parecer letra muerta y no debería ser así porque la ley está para ser aplicada allá tema aparte si la ley realmente se ajusta a lo que la sociedad requiere o no ese es un tema aparte otra cosita más los usuarios que hayan adquirido un vehículo menor de las características antes mencionadas deben cumplir con la normativa vigente qué pasó si yo había comprado mi moto eléctrica hace tiempo debes acoplarte a la norma vigente ojo con ello acá entonces viene la nueva regulación ojito y acá vamos a dar toda la información al respecto a ver esto es todo lo que tú debes saber sobre la actualización mientras el perrito se pone a ladrar afuera pasa una moto y se hace todo un rollo no a ver adiciones a la categoría l l1 ya les hemos dicho que 50 kilómetros a menos l3 y son de 50 kilómetros a más vaca ventajas una moto eléctrica recorre entre 45 y 90 kilómetros con carga completa lo cual es sumamente útil de hecho hasta te puede rendir para dos días de pego quizás más dependiendo si tú vas al trabajo que no te queda tan lejos y es un kilómetro ya te puede durar una semana casi la batería completa y no gastas gasolina no gasta no hasta pasaje es buenísimo el tiempo de carga varía entre 4 y 10 horas dependiendo de cada vehículo ya se calmó el perrito afuera a veces se pone a ladrar duro cuánto cuestan entre 1900 soles y 4000 soles ya para que lo invoque al perrito no exigencias que es lo que requiere la motita eléctrica soa brevete de clase b2 tarjeta de propiedad la placa y el certificado de inversión técnica vehicular si es que es l3 si y solo si pasa de 50 kilómetros por hora y es algo que vas a tener que averiguar bastante no ajá las bicicletas como les había dicho que eran prohibidas a las las que necesitas las un motorcito de combustión ya eso no vale ya que había algo súper polémico oye las scootercitas las patinetas eléctricas son para entretenimiento no pueden ser usadas como medio de transporte y esto es algo que ya te descuadra todo o sea en realidad la administración pública va a estar en capacidad de darse cuenta o investigar cuando alguien le está usando de manera recreativa o como medio de transporte es que es algo que no lo pueden hacer no lo pueden plasmar bien entonces si hay una norma y no la puedes plasmar adecuadamente queda como letra muerta entonces la gente no pasa nada ahí viene el detalle entonces si vas a generar letra muerta no lo hagas porque es complicado se dan cuenta hace ya un par de meses o tres meses yo saqué también el vídeo de la norma para bicicletas y no es que se esté fiscalizando adecuado al 100% el tema de las bicicletas aquí y que te estén poniendo las papeletas por bicicleta allá si algunos han sido sancionados yo a veces en mi ojo a pelota en algunas ocasiones tengo que admitirlo no me he puesto el casquito se me ha pasado lo siento hago me da culpa pero mira he pasado al costo de agentes y no me han detenido y deberían haberlo hecho pero entonces y me imagino que y veo muchas personas más que también hacen eso que van dos personas sin bicicleta pasan al costado de de fiscalizadores y no pues no no los detienen cuando me digo cuando digo fiscalizadores digo a la autoridad competente al respecto no a ver ahora la cuestión es que no haya letra muerta pero tienes que cumplir y si no cumples entonces no lo no lo hagas normal porque si no va a quedar por uso creo que ya me dejé explicar no y eso esto no es una crítica a la policía para nada porque la policía tiene un millón de cosas que ver tiene un millón de asuntos que hay así lo hacen bien o mal pero tiene un bocotón de cuestiones analizar de delitos responder es que tantas cosas que tiene que hacer la policía pero bueno les ponen esto multas y sanciones 2100 soles y retención del vehículo por conducir sin brevete 2100 soles y retención del vehículo por no contar con certificado de inspección técnica vehicular si eres el 3 mil 8 soles por participar en competencias de velocidad no autorizadas competencia de moto eléctrica competencia de scooter 504 soles por circular en sentido contrario 504 soles y retención del vehículo por conducir una unidad sin placa es decir de acuerdo a lo que estamos viendo aquí si tú tienes tu moto eléctrica sin placa instantáneamente te deberías hacer acreedor aquí una multa de 504 soles según esto yo lo estoy leyendo así 504 soles por no contar con soar 336 soles por circular por vías exclusivas para bicicletas dato el personal de la policía nacional asignado al control de tránsito es el responsable de hacer cumplir esta medida que nos complican mucho que ya la policía cuántas cosas tiene que hacer pues es complicado imagínate la policía está con todo el tránsito avance no la punta oye pasó una un scooter oye para ese scooter no pues es difícil en teoría debería ser así pero es complicado es complicado se dan cuenta habrán personas quienes yo le he ido también en twitter que se quejan al respecto e indican oye sabes que esto lo hacen seguro solo para que saque más plata con eso a las aseguradoras es una impresión una interpretación que tiene la gente no yo por otra parte comprendo también que mira si estás en un vehículo que incrementas el riesgo también debes estar con un seguro el tema es que el seguro de acá o sea si vemos cuánto cuestan en en promedio los seguros de vehículos motorizados sale como 550 soles y es caro entonces lo que tú querías ahorrar con en la gasolina baja por un lado y subes con el sodat y el y la macana y media no sé si yo no estoy acá incentivando a que no se cumpla la norma por algo saco este vídeo para que la gente esté enterada pero hay que tener un poquito de no sé cómo lo puede decir empatía con nuestra realidad no para ver o sea si le vamos a poner a las personas quienes buscan un medio alternativo checa que tanto cuesta el sodat pues no llega cuando está lo otro que estás queriendo imponerle no es la cuestión ustedes decide mi madre por ejemplo se quiere comprar una yo la apoyo a otras personas en la calle yo les he preguntado oye y a ti te piden documento no me piden entonces en qué queda esto a uno como mínimo esto lo haría reflexionar la idea es cumplir la norma pero yo les he pasado la información cuídense mucho ya nos hablamos más tardecito con el vídeo de la voz signo permiso